En la proforma presupuestaria para el 2020, se estableció un precio del barril de petróleo en 51 dólares. Según el gobierno, este monto es conservador y en caso de que se generen mayores ingresos por la venta de hidrocarburos, podría contribuir a reducir el déficit fiscal. En entrevista para los medios públicos, Pablo Flores, gerente general de Petroecuador, se refirió a la situación del sector hidrocarburífero y los ingresos que representa su producción para el Ecuador. En la proforma presupuestaria para el próximo año, se estableció un precio por barril de crudo de 51 dólares con 30 centavos, un monto que, según Flores, es conservador. Hoy por hoy, el WTI está aproximándose a los 60 dólares, pero confiamos que estará por encima de los 55 dólares. Y es que la producción petrolera continúa siendo una de las mayores fuentes de ingresos para el país. Básicamente se calcula sobre los 14 mil millones de dólares de ingresos, lo que significa un 48% del presupuesto. En las respuestas que realizó el Ejecutivo a las observaciones de la Asamblea, se señala que en el caso de obtener mayores ingresos petroleros durante la ejecución, ya sea por precio o volumen de exportación, estos ayudarán a reducir el déficit presupuestario. En el escenario contrario, si los ingresos petroleros fueran menores que los estimados, se vería la necesidad de reducir el gasto y la diferencia, cubierta con otras alternativas de financiamiento pertinente. En este 2019, la producción petrolera bajó un 9%. En la proforma del 2019, se esperaban ingresos por 2.748 millones de dólares, pero solo se recibirá 2.288 millones. No existió un solo campo que pudo mantener su operación durante esos 12 días. Prácticamente todos los campos tuvieron que cerrar. Evidentemente eso golpeó muchísimo a las proyecciones de ingresos. El reto para este sector en el 2020 será el nivel de producción, por lo cual, según el gerente de Petroecuador, se espera contar con inversión extranjera en importantes proyectos. Dentro de la proforma se establece la monetización de activos por 2.000 millones de dólares. Entre estos estaría el campo Sacha. Ahí conviene definir cuál va a ser la visión, si es que podemos captar recursos, que siempre es complejo, para que Petro Amazonas pueda operar el campo, o si es que convendría que pase a manos privadas. Ronito Apanta, Medios Públicos.